Esta es la parada, mi voz, con el poco de pan Esta es la parada, mi voz, si que son que son Esta es la parada, mi voz, con el poco de pan Esta es la parada, mi voz, si que son que son ¡Légalo de él! 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 ¡Légalo de él!